y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de final fantasy shatter remake y espero que hoy sea el último o penúltimo capítulo pero pues y 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 No hay nada. ¡Tenemos que pasar por nosotros! ¡Vamos frente a nosotros! ¡Pullo ahora mismo! ¡Nos vamos a usar la fuerza para hacer que te compren! ¡No te despejamos ahora, chicos! ¡Claro ahora mismo! ¡Circleo alrededor de la otra parte! ¡No hay que correr! ¡No hay que correr! ¡Sip it up, asshole! ¡No help them! ¡No help them! ¡Get ahead of them! ¡There's nowhere to run! ¡No help them! ¡No help them! ¡No hay nadie ahí! ¡Estos malos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hahaha! ¡Y de que sea una lección para ti! ¡Firing warning shots! ¡Heads up! ¡Esta chopper es todo mío! ¡Yo lo traigo real rápido! ¡No, ahora tenemos que estar esquivando esas cosas! Cloud, ¡hier! ¡Tres a acercarnos ahora, ya bastardos! ¡I hate to spoil the celebration, but there's more! ¡Don't give up! ¡Ain't done yet! ¡What the...! ¡No, man! ¡It's on you! ¡No, you don't! ¡Porque lo guerrero! ¡Or of the pain! ¡Yup! 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 ¡Ya! Let's pick up the pace. Watch yourself. Wow, keep your guard up! Keep your guard up. There's no rest for the wicked. You can do it! I'm counting on you! Wow, keep your guard up! Keep your guard up! I thought you'd see the last of it! All right, all right, all right, all right. Keep your guard up. ¡Suscríbete al canal, ¿ok? ¡Hang in there, ¿ok? ¡That's better! ¡We're kinda in a hurry! ¡Hajar! ¡How do you like that? Cloud, ¿you alright? ¡Get down! ¡Hem again! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Targeting vehículos' wheels! ¡Firing warning shots! ¡Targeting vehículos' wheels! ¡Firing warning shots! ¡Ya! ¡Acabé con todos esos güeyes! ¡Firing! 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 ¡Due esto! ¡Focus! ¡Cuidado a ti! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡No te dices! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡No te dices! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡No turning back! ¡Keep up the pressure, ok? ¡Slippery! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo hacerlo todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! Ya estamos en un momento. ¡No hay que escapar por ti! ¡Focus! ¡Ay, güey! Se me olvidó eso. ¡No necesito pulgar! ¡Dumbre! Watch yourself There's no rest for the witch And we're safe You can do it Don't give up now you guys Get ready Hang in there okay Can't afford to refocus Good luck Get your ass and get it Hold on the pain Okay y'all let's finish them all Come on Go for the head With pleasure Nice You're good You're good I'm good You're good What? What? ¿Qué pasó? Punto de inflexión. ¿Ya voy a pelear contra Zephyroth o qué anda? ¿A pie tenemos que avanzar? Digo, no sería más lógico regresar en el... ¿Alguien lo que dije? ¿Qué pasa? 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 Con los ojos llorados, no se ve nada que las sombras. Todo lo que tiene en ti es malo. Todos los nacidos están abiertos a ella. Si no este mundo no se crezca, también se van a sus hijos. El mundo no va a acabar hoy. Pero tú... Tú lo harás. Escucha. Destiny comes We drag our asses all this way This is the welcome we get Boy oh boy The price of freedom is steep Embrace your dreams And whatever happens Protect your honor As a soldier Come and get it Let's go I'm waiting Cloud This is the point of no return I'm waiting I'm waiting Destiny's Crossroads Then why did you stop me I'm not really sure What will we find on the other side? Freedom Freedom Boundless terrifying freedom Like a great never ending sky What you heard just now were the voices of the planet Those born into this world? Those born into this world Who lived and who died Who returned They're howling in pain Because of him? Because of him, Sephiroth? They Their words They don't reach him All these moments and memories They're like rain rolling off his back And when they're gone He won't cry or shout He won't cry or shout Or anything He'd tell you that he only cares about the planet That he'd do everything in his power to protect and preserve it But this isn't the way it's supposed to be There's no greater threat to the planet than him Sephiroth has to be stopped He has to be And that's why I'm asking you to help me I know that together we can do this But if we do We'll be changing more than fate itself If we succeed If we win We'll be changing ourselves I guess Maybe That's why I hesitated You said it yourself He has to be stopped And frankly I've heard enough howling for a lifetime I've heard enough of you Una encrucijada del destino Cuando cruces la barrera de murmullos Cosas extrañas y terribles Podrían esperar del otro lado Antes de dar el salto Asegúrate de que tu grupo Este bien descansado Y provisto de equipamiento y materia La máquina expendedora en autopista Tiene todo lo que necesitas Ok, vamos de volada Ok, vamos de volada Ok, vamos de volada Ok, vamos de volada Our next Of course We should go So if we go through that thing There's no coming back ¿Es nuestro destino para defiar el destino? Es una pregunta interesante. Gracias, Clow. ¿Puedo? Nunca intenté desafiar el destino. Esto podría ser su última línea de defensa. No será fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ¿regresamos? No sé de ti, pero parece normal para mí. ¡Ahí! No sé de ti, pero no sé de ti. No sé de ti, pero no sé de ti. ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que salir de aquí ahora! Soluna? Pr凸 ¿That será el gran esfuerzo de la tuya? Break it! Keep it together ¡Ah Feder la! Steal Asshole andırte ¡Suscríbete! 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 ¡P***, vamos a ir de parte por parte! ¿Qué diablos vio? Una mirada de mañana, si nos faltan a ti hoy. ¿Nadie te había matado? ¿Qué diablos? ¿Cómo vamos a evitar estas cosas? Bueno, la granja está ahí. Pero... Estos chicos están aquí. Aquí. ¡Ay, perro! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero matarlos hoy, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se apuntan al otro chingado ¿dónde era el que nos curaba todo? se apuntan al otro chingado 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 se apuntan al otro se apuntan al otro y se apuntan al otro 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 El futuro. El futuro siempre es una página en la blanca. ¿Los otra vez? Al menos lo que pueden hacer es darnos un poco de respiración. Digo que nos dividimos. Hacemos al mismo tiempo. En ese caso. ¡Ultra Big Boy es mío! ¡Los otra vez! Bien gente. Este... Obviamente esto no lo vamos a acabar aquí. Este... Si sigo grabando. Si voy a ahorrarme dos minutitos. Pero estarán de acuerdo en que esto necesita más tiempo. La pelea no lo voy a acabar aquí. Sinceramente. O sea, ni de chiste. Mínimo me va a tomar una... Unos 20 minutos. Así como veo. 15, 20 minutos. Así como los veo. Puede ser que ya sea la última pelea. Pero no... No lo voy a acabar. En lo que queda del tiempo. Están de acuerdo. Y no quiero que el video dure demasiado. Así que prefiero iniciarlo mañana. Y ahora sí que espero, espero, espero. Que mañana sea el último capítulo. Ya por fin de este juego. Que ya... Ya me urge saber en que acaba. Mínimo la primera parte de este Final Fantasy 7. Porque pues obviamente. Falta mínimo otras dos partes. Que quién sabe para cuándo nos las traigan. Vale gente. Así que bueno. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben que les gustó. Déjenme like. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si se han suscrito. Y activen la campanita de nutriciones. Para que cada vez que suba un nuevo video. Les lleguen nutriciones a sus dispositivos. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Y yo los veré el día de mañana con otro capítulo. Y ahora sí espero. Último capítulo. De la campaña de Final Fantasy 7 Remake. Así que bueno gente. Nos vemos. Música Música